Hola a todos, en este video les voy a mostrar un pequeño truco para obtener colores precisos y que siempre tenemos a manos nosotros los fotógrafos. Cualquier fotógrafo se aprecia de tener alguna mochila, que es donde llevamos todo nuestro equipamiento, y si habrán notado o alguna vez se preguntaron por qué siempre el interior de la mayoría, al menos de los fabricantes, adentro tienen un color gris. Hay una razón por la cual las mochilas o los bolsos de fotógrafos tienen este color gris dentro, y es porque este gris es en realidad un color neutro que nos va a permitir en cualquier lugar donde tengamos una iluminación ya pareja y determinada, tomándole una fotografía al interior de nuestro bolso podemos obtener colores precisos o hacer un balance de blanco en nuestro bolso que siempre tenemos a mano. Así que le vamos a probar poniendo uno de estos bolsos sobre esta silla, vamos a sacar donde tenemos acá una bufanda y un fondo verde, vamos a sacar una foto con un balance de blancos mal determinado o que no está preciso, y luego dentro del arno vamos a ver cómo simplemente corregirlo utilizando la mochila que siempre tenemos a manos. Como podemos ver, en este caso la fotografía tiene un mal balance de blancos, pero como tenemos este gris neutro dentro de la imagen podemos calibrarla y obtener los colores precisos. Vamos a ir dentro de revelar, elegir el gotero, pararnos sobre lo que era de color gris, en este caso el fondo de nuestra mochila, seleccionamos y ahí vamos a obtener la temperatura color apropiada para esta imagen, donde los colores se vean correctamente. Como ven no estaba utilizado flash, entonces como era una luz que no tenía una de las medidas precisas, podíamos hacer bien un balance de blanco en el lugar, o solucionarlo luego en postproducción, utilizando nuestra mochila que es algo que siempre tenemos a mano cada vez que estamos haciendo fotos. Como siempre espero que les haya servido, nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!